Esta semana vamos a tener condiciones muy variables, realmente con respecto a las temperaturas, a la nubosidad, al viento, características de esta época del año. Comenzamos el lunes con una temperatura que va a ir en ascenso para el resto de la semana, una máxima que se espera entre 10 y 12 grados, algo baja, que se produjo el descenso el día de ayer, así que las condiciones para hoy, bueno, vamos a iniciar entonces la semana con una temperatura no muy alta, la máxima entre 10 y 12 grados, como dijimos, con nubosidad bastante variable, algo inestable, en toda la zona costera se puede esperar algún chaparrón, alguna precipitación aislada, y con viento moderado del sector oeste-noroeste que va a ir rotando al sudoeste hacia la tarde. Estas condiciones se van a repetir para mañana, con nubosidad bastante variable, ya no tan inestable, o sea, no se esperan precipitaciones para mañana, pero sí que durante la tarde de mañana tengamos viento. Es decir, las tardes del resto de la semana se van a caracterizar por aumento del viento, aumento de la intensidad del viento, con algunas ráfagas que pueden llegar a ser fuertes, y la temperatura, la mejor temperatura de la semana la vamos a tener el miércoles, que podemos llegar a tener 16 o 17 grados. El jueves volvería a bajar nuevamente la temperatura, por eso te decía que es una semana muy variable, porque, bueno, tendríamos entonces un inicio de semana con temperatura algo baja, mejora durante la semana el miércoles con 17, 18 grados, y el jueves vuelve a bajar. El día más inestable sería el día lunes, con esta probabilidad de algunas precipitaciones, y el jueves se volvería a repetir por la rotación del viento del sector oeste, que eso es lo que va a provocar el descenso de temperatura y mucha inestabilidad. La nubosidad también bastante variable en todos estos días. Un resumen, por favor. Como no, entonces, el resumen sería, la palabra justa sería variabilidad, es decir, muy variable todo en estos días, tanto la temperatura como la intensidad del viento, que sobre todo aparece durante la tarde, las tardes ventosas, y la nubosidad también bastante variable. Pero en general, con buenas condiciones, acordes a esta época, las temperaturas comenzaríamos con 13 grados de máxima para hoy, con una mejora a 18 el día miércoles, para volver a descender nuevamente el jueves con 10 grados solamente.